Una colisión con un vuelco ocurrió cerca de la rampa de la entrada de la Interestatal 40 en dirección oeste ubicada en el Water Road en el condado de Pope. A la llegada, los servicios de emergencia localizaron a un automóvil de pasajeros que había sufrido graves daños en la parte delantera y una camioneta blanca que se había volcado y quedó a lo lado. Luego de completar la investigación, se determinó que la camioneta había viajado desde la rampa de la salida de la I-40 en dirección oeste e intentó cruzar Water Road para ingresar a la rampa de entrada y a regresar a la Interestatal. El automóvil de pasajeros viajaba hacia el sur por Water Road cuando la camioneta cruzaba todos los carriles de tráfico y la golpeó, lo que provocó que se volcara. Afortunadamente, no se reportaron heridos después de que la camioneta volcara. Ambos vehículos fueron remolcados de la escena y todos los carriles de tráfico se reabrieron en el área.